Hola gente, acá estamos en un nuevo video y bienvenidos al especial de 40 suscriptores y ya, y es que yo no se que hacer porque ustedes hacen un buen trabajo, ahora recuerden que el siguiente especial será de los 100 suscriptores y llegan a esa cantidad es que no se que hacer, pero bueno, vamos a entrar en una partida y si me cambié de nombre. Bueno, este es el mejor Entonces me creo yo como un servidor, ¿no? ¿Y se escucha? Bueno, entonces ponemos Si es que no me deja entrar con ese nombre Muy bien Trato de extra No, ya no es que no me deja entrar, ¿no? No importa, ¿no? En serio Ahora no hay nadie, ¿verdad? ¿no? Ah, Dios mío Era un corte hasta que, bueno, me tocó una partida, ¿no? Y después de 200.000 años, entré a una partida ¡Qué bien! ¡Lupi! Releta la velocidad ¿Vale? Social ¿Alguna de josé la velocidad alguien puede subir un poco la velocidad ¿en serio? me salgo de la partida y es que tengo que entrar en una partida al menos que todo o sea, tengo que entrar en una partida que sí tenga muchos jugadores ¿no? que sea una partida extrema ay Dios mío, no, no, no se vayan ay Dios mío ay Dios mío, todos están ¿qué? ¿qué? nos sacó todo de la partida por favor que sea el mejor especial bueno, ya pero estoy grabando ay no, otra vez, no odio ser tripulante no tengo tareas bueno, sí tengo tareas solo tengo dos tareas una tarea me imagino que era me imagino que era muchas gracias muchas gracias muchas gracias ah, es verdad la tarjeta del demonio hacemos la tarjeta del infierno oh, sí, sí, vamos no la tengo esa tarea menos mal que no tengo esa tarea sí, no, no tengo ninguna tarea no, no tengo ninguna tarea entonces, ¿tú borrar esas tareas? no, no, no normal que es tripulante yo no voy a cámaras porque me matan y y no quiero ser un fantasma tripulante tripulante foto, skip skip foto foto skip eh, vos sos el único que estás hablando así que vota, ¿no, bro? ay, no pero justamente vos voté skip no 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 sé si es rosa es rosa gente no sé entonces están comentando cosas raras y y uno dice el amor yo no entiendo nada si sigue diciendo cosas de amor yo me voy yo me salgo de la partida y no juego a mon us en cuatro semanas es rosa no sé bien nadie fue de la partida bien nadie fue de la partida Espera, ¿qué pasa? No me digan que sigan en el... Ah, no, el cuerpo Pero si sigue ahí el cuerpo No creo que esté ahí ¿Sería? No, 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 no ¿Sería? yo voto por rosa si, yo voto por rosa porque tal vez sea rosa porque bueno, no sé por quién van a votar yo voto por rosa ya está, no pasa nada sacamos rosa oh my god si, rey victoria oh, hi it's me dejen de hablar de esas cosas por nadie mío a lo mejor me salgo de la partida porque listo listo, listo listo cuatro semanas no voy a jugar en cuatro semanas bueno, me refería que en cuatro semanas no voy a jugar espero que no sucedan más cosas extrañas porque si no será en cuatro meses que no voy a jugar a mangos pero bueno espero que les haya gustado este video en el siguiente video va a ser we are y vamos a like y que nos vemos hasta la próxima maté